Nos levantamos a las 7 de la mañana. Esteban y yo nos duchamos en las 7 y 10. Nos regalamos por la día. Fuimos de compras en el supermercado. Compramos comida para la semana. Fuimos de compras para la ropa de enverro en el centro comercial. Esteban y yo fui a nadar práctica. Vamos a prestar durante 4 horas. Nos cocinamos un bocadillo después de esta práctica. Nos ayudamos a mi mamá a poner decorations navidad.